Hola hijo, soy papá. Quería regalarte este vídeo porque hoy es el día del padre y vos sos mi hijo. Hola hijo, soy yo, tu papá Leo. En Argentina hay gente que dice que papá tiene el pechito frío. Es porque piensan que papá tomó mucho helado de chiquito y tienen miedo que papá se refríe. Pero papá, a toda esa gente le va a cerrar el, le va a cerrar el, le va a cerrar, no puedo decir mal la palabra, cortá. Nada, quiero decirte que a todos los lugares donde papá viaja, lo tratan de maravilla. La gente acá en Chile cuando salgo a la calle me grita cosas muy lindas. Se acuerda mucho de la abuela. Me mandan besos y saludos a mi hermana. Le piden a tu tía que venga a darle besos a los pajaritos de la gente. Espero ser un buen papá. Con Cristiano Ronaldo no estamos enojados, no te preocupes hijo mío. Pasa que Cristiano está confundido porque la gente le dice que hijo mío. Pero es imposible que sea hijo mío porque tiene mi misma edad. No, es imposible. Aparte, te lo tengo que decir, mi único hijo sos vos. Te compuse una canción con los chicos de Barcelona y te la quiero cantar. Cerrá los ojos. Así y ahora vuelvo. Música con... Eran dos tipos casi pichichis, eran dos tipos alborotados. Eran dos tipos casi divinos, eran dos tipos descontrolados. Se encontraban en los del balsa, si se encontraban en el Bernabéu. Así se oía con voz finita el saludito de Don Piqué. Hola Don Piqué, hola Don Piqué. Pasó usted por el balsa, por el balsa yo pasé. Dios gustó a Cristiano, a Cristiano no lo vi. Adiós Don Piqué. Ya está, adiós Don Piqué. Me olvidé Jordi Alba. ¿Cómo está, Kun? ¿Cómo salió? Mirá que yo soy el crítico número uno conmigo mismo. ¿Eh? ¿Querían la tres? Ahí la tienen, la tres. Y ahora, en el día de padre, vamos a la sorpresa final. Che, Kun, ¿estás seguro que me se me ve todo? ¿Me bajo? En Barcelona hay un pollito, en Barcelona hay un pollito. El pollito es lío, el pollito es lío, el pollito es lío, el pollito es lío, que hace mucho lío, el pollito es lío, que hace mucho lío. En Barcelona hay un pistolero, es uruguayo, el pistolero, y el pistolero pum, y el pollito es lío, el pollito es lío, que hace mucho lío, el pollito es lío, que hace mucho lío. En Barcelona hay un garotinho Neymar es un garotinho Y garotinho golea el pistolero pum Y el pollito lío que hace mucho lío Y el pollito lío que hace mucho lío Y el pollito lío que hace mucho lío Bueno hijo, feliz día del padre En el día del padre te deseo Un feliz día del niño Espero que te haya gustado la sorpresa Te quiero Corta la cumbre quebré En Barcelona hay un pollito En Barcelona hay un pollito El pollito lío, el pollito lío El pollito lío que hace mucho lío El pollito lío que hace mucho lío En Barcelona hay un pistolero Es uruguayo el pistolero Y el pistolero pum Y el pollito lío, el pollito lío Que hace mucho lío El pollito lío que hace mucho lío En Barcelona hay un garotinho Neymar es un garotinho Y garotinho golea el pistolero pum Y el pollito lío que hace mucho lío Y el pochito lío que hace mucho lío Y el pochito lío que hace mucho lío